Chiquirines, como ya saben ustedes, esta semana es mi cumpleaños, así que chicos todos a felicitarme porque el 15 de junio cumplo un añito más Pero como básicamente yo siempre se los quiero agradecer a ustedes, les voy a regalar todas estas tarjetas de Google Play esta semana Así que básicamente acá pueden ver que las tarjetas están nuevas, acá pueden ver que esta me dio la rayé y la vamos a rayar acá totalmente en vivo Acá pueden ver que las estoy rayando, así que ahorita se va a liberar ese código y siempre se van a ver las personas más atentas a los códigos Acá pueden ver que las estoy rayando, las voy a limpiar en este momento y esta tarjeta van a funcionar, tanto en Centroamérica, tanto en Argentina, tanto en Colombia Van a funcionar en cualquier parte de estos lares, creo que esta va a funcionar en Estados Unidos, realmente no lo recuerdo y es una tarjeta no barata Así que ya saben, si ustedes quieren todas estas tarjetitas de Google Play y quieren más regalos y premios Simplemente suscríbanse, activan la comandita, dejen su like y compartan este video con al menos 3 de sus amigos Y aquí básicamente está el código Así que ya saben, vayan a reclamarlo y no se preocupen que tenemos demasiadas tarjetas Y que pasa que bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video, el video les traigo un nuevo videito, bastante pero bastante bueno, bastante pero bastante importante Y sobre todo de su sección favorita, de la sección que tanto aman de este canal, nuevo código para el día de hoy 12 de junio Y si chiquitines, así básicamente es como salen los nuevos códigos del día de hoy, ya se los he dicho muchas veces Ya se los he mencionado muchísimas otras ocasiones, como funciona esto Pues básicamente chiquitines, acá bajito, en la primera, segunda y tercera línea de la descripción Yo les voy a dejar una página web En esa página web, ustedes simplemente le dan a dar click a ese link y los va a dirigir a este apartado Una vez ustedes estando en este apartado, pueden ver que es muy fácil lo que tienen que hacer Acá pueden ver que los va a tirar a esta página que es muy sencilla, muy fácil de entender No más entrando, les va a tirar este mensajito por alguna parte de la pantalla Si ustedes están en PC, se los va a tirar hasta arriba Si están en Android, en iPhone, se los va a tirar hasta abajo, en la barra lateral de abajo Que básicamente dice ¿Te gustaría obtener diamantes? Aprovecha solo por hoy Obtene noticias y más Nosotros le vamos a dar a que sí porfa Porque esta página, cada vez que esté subiendo un código O se esté actualizando la página A ustedes les va a notificar con una notificación push Esto quiere decir que les va a informar de Se acaba de subir un nuevo código De esta forma, de esto y esto Y básicamente así es como va a funcionar Fácil, sencillo Y sobre todo, extremadamente fácil y rápido ¿Ok? Entonces, pues literalmente chiquitines Es lo que es, es lo que hay Es lo que va a pasar en este momento Y así es como va a funcionar esto por el momento ¿Ok? Una vez ustedes ha hecho eso Simplemente chiquitines Y pues básicamente chiquitines Es bien fácil, bien sencillito Perdón que se me cortó Es bien fácil y bien sencillito Lo que tienen que hacer Una vez ustedes haber hecho esto Simplemente nos quedamos en esta página Unos cuatro minutos Willy, el tiempo de espera En este apartado es obligatorio Sí, es totalmente obligatorio Y no se puede saltar de ninguna manera Eso se los digo desde ya yo Eso se los digo desde este momento ¿Por qué? Porque básicamente no se puede saltar De ninguna manera Totalmente confirmado Totalmente real Y simplemente tenemos que esperar Esos cuatro minutos Pues bien Básicamente imaginemos De que nosotros nos ponemos A leer toda esta información Que realmente está bastante O bastante buena Bastante fácil de entenderle Bastante interruptiva Creo yo Y pues básicamente Nosotros simplemente Nos quedamos en este apartado ¿Ok? Imaginemos de que ya esperamos Esos cuatro minutos Pues chicos Simplemente nos tenemos que ir Hasta la parte de arriba Una de sus tres Estando hasta acá arribita Pues simplemente vamos a comenzar A bajar otra vez Bajar lentamente Y vamos a buscar un botón gris Que dice más de Free Fire Aquí le damos un clic Y a la hora de darle un clic Nos dirige a este otro apartado Y en este otro apartado Solo nos tenemos que quedar Unos dos minutos Básicamente chiquitines Nos quedamos esos dos minutos Y nos ponemos a leer Esta información Básicamente Y aquí pueden ver Que van a haber unos nuevos códigos Ojo Que aquí estaría El código del día de hoy Solo nos esperamos Esos dos minutos Es obligatorio Vuelvo a decírselos Si Si es totalmente obligatorio Willy Que sea Que hago Si yo no quiero esperar Todo ese tiempo Pues literalmente No pueden hacer Absolutamente nada Es obligatorio Esperar Esos dos minutos Si o si Imaginemos de que nosotros Ya esperamos Esos dos minutos Pues simple Y básicamente Nos quedamos hasta acá Arribita Y básicamente Le damos Refresh Actualizamos la página Y listísimo Básicamente Una vez actualizado Esa página Solo vamos a bajar otra vez Y yo obviamente No voy a bajar yo Porque abajito De esta imagen Básicamente Estaría el código Siempre De esa lista de códigos Que vieron Va a ser el primero O el último Así que chiquitines Vayan a reclamar Ya mismo No tienen que hacer Nada más Simplemente es eso Ese procedimiento Tan sencillo Ese procedimiento Tan fácil El que tenemos que hacer Totalmente fácil Totalmente gratis Y sobre todo Totalmente rapidísimo No cuesta nada No tienen que meter Tarjeta de Google Play No tienen que meter Absolutamente nada Fácil Sencillo Y rapidísimo Así que chiquitines Por mi parte Esto sería todo Nos vemos Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye